Buenas noches, vamos a seguir revisando lugares geométricos con GeoGebra. Por favor, vamos a comenzar con este ejercicio, con esta actividad que nos propone el Club Iberoamericano. Bueno, entonces necesitamos que, dado una circunferencia, nos pide que, dado una circunferencia y un punto P interior que no sea el centro, sea un punto A, un punto cualquiera de la circunferencia y la recta R perpendicular al segmento PA, por el punto A, hallar el lugar geométrico que determina la recta R, cuando A recorre la circunferencia. Entonces, vamos a iniciar, tienen abierto su GeoGebra, para ir realizando paso a paso cada uno de estos, de este ejercicio. Entonces, me dice, dada una circunferencia y un punto P interior, nos vamos a circunferencia, circunferencia, centro y punto, centro en A, un punto cualquiera en B. Al centro, le ponemos botón derecho, propiedades, y le voy a cambiar de nombre. No le voy a llamar A, sino que le voy a llamar C. Entonces, centro en C, le cambié el nombre, y un punto B. Luego nos vamos a punto, y colocamos un punto en el interior de la circunferencia, en cualquier sitio, pero no debe estar sobre el centro. O sea, puede ser cualquier sitio, pero no en el centro. Entonces, nos vamos a punto, y colocamos el punto en cualquier sitio de la circunferencia. Nos va a aparecer con el nombre de A, ponemos botón derecho, propiedades, y le cambiamos el nombre a P. ¿Por qué? ¿Por qué le cambiamos el nombre a P? Porque en el ejercicio nos habla del punto P. Entonces, si no le cambiamos el nombre a P, luego lo que va a suceder es que nos vamos a confundir. Ya. Me confirman, si están hasta ahí ya, tienen hasta ahí ya realizado. Es decir, construimos una circunferencia, a la vez no le cambiamos, y luego cambiamos el nombre del punto de A a C. Luego colocamos un punto interior, y en el punto interior le cambiamos el nombre por P. Ahora vamos, en el ejercicio nos dice la primera parte. Dada una circunferencia y un punto interior P. Es lo que hemos hecho. Construir una circunferencia y un punto interior P. Este video, si no me equivoco, es del video 29 o el 30. Me parece que el 29. El que voy a subir hoy en la noche. Este es el video 29. Entonces, tienen ya el punto C y el punto P. Listo. Ahora vamos, hemos construido, dado una circunferencia y un punto P interior que no sea centro. Sea A un punto cualquiera de la circunferencia. Entonces, colocamos punto en un objeto, y colocamos un punto en la circunferencia, en cualquier lado. Y este va a ser el punto A. Cuéntame entonces, comenzamos desde el principio. Traza una circunferencia. La circunferencia con punto al centro que se llama A y punto B. Le cambias el nombre del centro por C. Luego, trazas un punto cualquiera dentro de la circunferencia. Si está bien hecho, se va a trazar como A. Y le cambias como P. El punto no debe estar en el centro de la circunferencia. Luego, trazamos un punto sobre la circunferencia. Punto en la circunferencia, el punto A. Cuéntenme, ¿hasta ahí ya tienen? ¿Hasta ahí ya están listos? Listo. Ahora, vamos a trazar un segmento de recta. Que vaya desde el punto P al punto A. Leyendo el ejercicio, lo que tenemos es, dada una circunferencia y un punto P interior, ya hemos construido la circunferencia, hemos construido el punto P. No lo hemos colocado en el centro, trazar un punto A cualquiera en la circunferencia y una recta R perpendicular al segmento PA. Para trazar la recta R, tenemos que construir el segmento PA. Entonces, trazamos el segmento PA. Y ahora, vamos a trazar la recta R perpendicular al segmento PA. Entonces, nos vamos. Recta perpendicular, señalamos la recta y el punto A. Y tenemos ya trazada la recta perpendicular, en el punto A. Nos pide determinar el lugar geométrico de la recta AR, cuando A recorre la circunferencia. Entonces, lo que hacemos es, colocarnos el botón derecho, sobre la recta, propiedades, le voy a cambiar el color, le voy a cambiar el color a un color naranja del Gutenberg. Botón derecho, activamos rastro, y nos colocamos sobre el punto A, y colocamos animación. Y comienza a construirse el lugar geométrico. Nos queda uno, un óvalo dentro de la circunferencia, si, y una especie de cono como 3D, es lo que se nos forma la figura. Cuénteme, si se le salió. El rastro no hay que poner en el punto, tienes que fijarte que el rastro tiene que estar en la recta, si. Voy a repetir para los que no les salió. Trazamos la recta. Trazamos el segmento PA. Y luego trazamos una perpendicular al segmento PA, que pase en el punto A. Luego le cambio de color, y me pongo en la recta, botón derecho, y activo rastro. Y en el punto A, activo animación. Si quieren, pueden cambiarle de color. Cuéntenme, si les salió. ¿No? Voy a parar la animación. Se le ve bonita, ¿no? Vamos ahora a contestar la otra pregunta. Nos preguntan, ¿Qué ocurre si el punto P es exterior a la circunferencia? Entonces, lo que vamos a hacer es, para borrar el rastro, acuérdense, pero me sale una sola línea. Es que, si te sale una sola línea, es que no estás activando el rastro. ¿Sí? Voy a regresar. Si yo, por ejemplo, no activo el rastro sobre la línea, y solo le pongo animación al punto A, solo se va a mover la animación, pero no va a quedar el rastro. ¿Sí? Para que se dibuje el rastro, yo tengo que ponerme sobre la línea, botón derecho, rastro, y ahí darle animación. Si, lo que vamos a hacer es, control F, para borrar el rastro, y vamos a coger el punto P, y lo vamos a mover fuera de la circunferencia. Como está el rastro, se me dibujan unas líneas, control F, le quito las líneas, y pongo animación. Si ven ahora, obtengo una figura diferente. Finalmente, las figuras deben salirles, medias parecidas, a las que yo estoy, realizando. Exacto, parece como que fuera, un tubo. Tomen en cuenta que los dos extremos, son, los puntos de la circunferencia. A ver, Camille, ¿por qué no te sale Tabata, desde dónde? ¿Cómo quitas el rastro? Sobre la línea, para pararle, paras la animación. Control F, para eliminar el rastro, y si no quieres que la línea tenga rastro, botón derecho, y le quitas el rastro, y ahí deja de tener rastro. ¿Sí? ¿Qué pasa si el punto P es igual a C? Le pongo a P sobre C. Casi está sobre C. Ahí aproximadamente. Control F. Activo el rastro. Y esto ya pueden ir jugando ustedes. Y si P es igual a C, voy a tener otra figura, que parece un tubo. Ya, Camille, por favor, graba tu archivo para ver qué es lo que está pasando, y envíame por correo, porque si solo te aparece una línea, deberías, o no estás trazando la perpendicular, o no estás trazando la perpendicular, y estás lanzando un punto, o no estás trazando el rastro, algo más por el estilo. Entonces, guarda tu archivo, y me envías por correo. Ahora, listo. ¿Sí les gustó? Vamos a comenzar un nuevo ejercicio. Entonces, guardemos este ejercicio. Si quieren, incluso lo pueden poner tres colores diferentes, o poner un punto P dentro de la circunferencia, el punto en el centro y afuera, y trazar los tres colores, y lanzar el rastro de una sola vez. Eso podrían ir jugando. Es decir, yo puedo tener un punto P, un punto Q, un punto, o sea, un punto P interior, el centro y otro punto afuera, y ver qué sucede cuando lanzo los tres, con tres colores diferentes. Y me cuentan qué figura les salió. Vamos a guardar el archivo. Archivo guardada, que me envíen como trabajos. Yo voy a colocar como nuevo. Y listo. Comenzamos un nuevo ejercicio. ¿Están listos? Cuéntenme, ¿están listos para empezar un nuevo ejercicio? Joseph C. Tabata, Mayerly, Fabiana, Paula, Ian, Camille C. Sí, perfecto. Este nuevo ejercicio dice, Dada una recta y un punto exterior arbitrario P, tomar un punto A sobre la recta, y hallar la mediatriz del segmento PA. Luego obtener el lugar geométrico para determinar la mediatriz, cuando activa su rastro, cuando recorre A sobre la línea recta. Así parece un trabalenguas, pero lo vamos a ir haciendo, y van a darse cuenta que es muy, muy fácil. Entonces me dice primero, dado una línea recta y un punto exterior arbitrario P. Entonces trazamos una línea recta, nos vamos a la recta, y trazamos una línea recta cualquiera, como ustedes deseen trazar la línea recta. Luego, ponemos un punto en cualquier lado. Y a este punto, para que sea igual que el problema, le vamos a cambiar de nombre, y le vamos a poner el punto P. En lugar de punto C, le vamos a llamar punto P. Al punto A, también le vamos a cambiar de nombre, y le vamos a poner como punto C. Al punto A de la recta, le vamos a poner como punto C. Hasta ahí tienen ya, construyeron una recta, y un punto afuera, exterior a la recta, en cualquier lado. La recta igual, cualquier recta. Listo Tabata, te repito, traza una línea cualquiera. ¿Sí? Trazamos una línea cualquiera, que va a ser una línea AB. Luego de que tengas la línea AB, trazas un punto cualquiera, en cualquier lugar. ¿Sí? Entonces, luego le cambia, tenemos la línea AB, y el punto C. Luego le cambias, te vas a propiedades, y cambias el nombre del punto, C por el punto P. Luego nos vamos a cambiar el punto A, de nombre, por el punto C. Entonces nos vamos al punto A, botón derecho, propiedades, y cambio por C. Ahora voy a poner, un punto sobre la recta. Entonces, punto sobre objeto, y coloco un punto, en cualquier sitio de la recta. Esto es el punto A. Cuéntenme, ¿están iguales hasta ahí? ¿Listo Camile? Listo, perfecto. Entonces, ahora me dice que ya, tengo el punto A sobre la recta. Tengo que hallar la media tris, del segmento P A. Entonces, trazo un segmento, desde A, hasta P. Acuérdense que A es el punto, que coloqué sobre el objeto, y P es el punto exterior, a la línea recta. Y trazamos, la media tris, de este segmento. Entonces, señalamos el segmento, y se traza la media tris. En el momento que tienen la media tris, se ponen botón derecho, sobre la media tris. Vamos a irnos, a rastro, le activamos, y sobre la media tris, ponemos botón derecho, propiedades, y le voy a cambiar de color. Esta vez, voy a utilizar un color azul. Listo, desde donde deseas, que te repita Mayela, hasta donde llegaste. El resto ya está, listo. Te repito Mayela, trazamos, desde el punto A, al punto P, un segmento. Trazas el segmento, desde A, a P. Luego, nos vamos a media tris, al botón media tris, y trazas la media tris, del segmento, a P. Quiero cambiarle de color, entonces, botón derecho, propiedades, y le cambio de color, al color azul. Me voy a básico, y ahí le pongo, clic, en mostrar rastro. Y ahora, voy al punto A, botón derecho, animación. Y me cuentan, que le sale. Algo parecido, a lo que están viendo. Algo igual, a lo que están viendo. Voy a cambiar la escala, le voy a poner, más lejos, para, verle más completo, al ejercicio. Yo tengo, como que hubiera, trazado una parábola, y rayas, en la parte exterior, de la parábola. Más o menos, así. Ahora, si tienes más imaginación, te va a parecer, que esto es un, túnel. Listo, si te salió, ahora camine. Voy a parar. Tabata a ti también. Sí, muy bien. Listo, vamos, si a todos les salió, archivo, guardar, y luego de guardar, vamos, archivo, nuevo. ¿Están listos? Hacemos este ejercicio, y con esto terminamos. listos. Listo, les espero, Joseph, me cuentas cuando estés listo, Camille, cuando estés lista. ¿No tienen abierto algún juego, algo por el estilo? Para que esté lenta la compu. Ya, Mayerly lista, Camille, ¿cómo te va? Joseph, Fabiana lista. ¿Listo? Listo, ¿estás listo, Joseph, Camille? ¿Lista también? Listo, vamos a trazar, una línea recta, una línea recta, cualquiera. Trazamos una línea recta, cualquiera. Luego, trazamos un punto, sobre esta línea recta. Nos vamos, punto en un objeto, y trazamos un punto, sobre esta línea. Tenemos la línea AB, y el punto C. Luego, vamos a trazar, un polígono, de tres lados, rígido. Entonces, nos vamos, a polígono, en polígono, la tercera opción, es polígono, rígido, y colocamos, el punto C, luego colocamos, un punto D, un punto E, y volvemos, al punto, C. El punto, tercero, va a desaparecer. y nos queda, como, un polígono, rígido. Confírmenme, si lo lograron hacer. Se dan cuenta, que es un polígono, rígido, porque solo tienen, dos, letras, en los vértices, no tienen la tercera. Si tienen, las tres letras, quiere decir, que solo trazaron, un, polígono. Ahora, vamos a, obtener, punto de intersección, entre las dos líneas, del polígono, del triángulo, que, no tienen nombre. Listo, les voy a repetir, por favor, estén atentas. Comenzamos, desde el principio. Trazamos, una línea, cualquiera. Luego, trazamos, un punto, con punto, en un objeto, un punto, sobre la línea. Tenemos, el punto, C, la línea, B, y el punto, C. Listo. Luego, vamos, en polígonos, el quinto botón, ustedes ya lo conocen, y seleccionamos, polígono rígido. Trazamos, el, el polígono rígido, desde C, un punto, cualquiera, otro punto, cualquiera, y regresamos, a C. Se dan cuenta, que es un polígono rígido, porque, desaparece, el punto, del, un vértice, del, triángulo. Ahora, vamos a obtener, el valor de ese punto, como punto de intersección. Entonces, señalamos, los, dos lados, del, del triángulo, y nos aparece, un punto, que para mí, se llama, EPE. Listo, cuéntenme, hasta ahí, ya están. Todos, tienen ya, trazado el polígono. Cuéntame, Tabata, ¿dónde estás? Ya, listo. Ahora, en el punto F, vamos a coger, botón derecho, propiedades, le vamos a cambiar de color, le voy a colocar ahora, un color, rojo, medio café, casi negro, y voy a activar, rastro. ¿no encuentras, qué punto? Si no encuentras, el punto de intersección, del vértice, es que no has colocado, el punto de intersección, de los dos, Los demás, ya están, cambiaron el color, y le activaron rastro. Si es así, van a ir al punto C, botón derecho, animación. y van a ver, qué figura, se trazó, se trazó, una línea, recta. Cuéntame, cuéntenme todos, tienen eso, o no. Listo. A ver, les repito, Paula, a ti no se te apareció el punto, estaba a ti tampoco. Listo, les repito, para quienes no les aparece el punto, tienen que ir a punto de intersección, a intersección, que se encuentra en punto, señalan los dos lados del triángulo, y ahí les aparece el punto. Botón derecho, propiedades, activan color, yo voy a utilizar un color café, ustedes pueden utilizar el que quieran, y en básico, mostrar rastro. Y luego ponen, animación, en el punto C. listo, esperemos que me regrese el triángulo, vamos, a pararlo, me voy al punto F, botón derecho, quito el rastro, botón derecho, propiedades, le cambio de color, voy a utilizar ahora un color verde, y le voy a activar, arrastro, le pongo ok, y en el punto D, botón derecho, animación, y se va a formar, otra figura, si vieron, es como una línea que va hasta arriba, pasa a la línea anterior, y, regresa, hasta abajo, cuéntame Mayerly, ¿desde dónde te repito? a los demás, si les salió, vamos a parar, nuevamente, que llegue el triángulo, vamos a parar, ¿está batallando sin inglés? ya, ya les espero, después de quitar la primera animación, a ver, les voy a repetir, para los que están, un poco atrás, obtienen el punto, de intersección, entre los dos lados del triángulo, ¿sí? en ese punto de intersección, botón derecho, propiedades, le ponen color, escogen el color café, o el color que ustedes quieran, mostrar rastro, y, le animan, al punto C, se van al botón, a punto C, y ponen, animación, con eso, se va a formar, una línea paralela, a la línea, A, B, cuando me lleve, vuelva a aparecer el triángulo, porque me desaparece, le voy a, parar, me voy, al punto F, nuevamente, al punto que estaba, propiedades, y le cambio de color, le voy a colocar ahora, un color verde, y me voy, al punto D, y le pongo, animación, y se forma, otra línea, una línea de, color, verde, espero, que me llegue, nuevamente, el triángulo, le voy a parar, en el punto F, botón derecho, quito la animación, me voy al punto D, botón derecho, propiedades, le voy a colocar, un color, medio, medio azul, bastante azul, en básico, le pongo, mostrar rastro, le quito la animación, me voy al botón, C, y le pongo, animación, me sale, una línea azul, paralela, no se te pinta, no te sale, la segunda animación, paramos la animación, ya tenemos, cuatro animaciones, verán, toma en cuenta, si estás haciendo animación, sobre el punto D, y, que tengas, rastro, puede ser, por eso, que no te sale, la segunda, animación, por último, me voy a ir al punto D, propiedades, le voy a cambiar de color, voy a utilizar ahora, un color rojo, y en el mismo botón D, hago animación, y ahí se me forma, una cuarta línea, la de color rojo, y esto es como una curva, que sube y baja, listo, cuéntenme, ¿cuáles no le salieron? o si le salieron, ¿alguien le salió todas? Camile, ¿no te salió la segunda o la tercera? vamos a repetirte, vamos a tratar, tratar de hacer, dos de una sola, retrocede, hasta que desaparezcan, aplasta control F, hasta que desaparezcan, todas las, animaciones, entonces, pones, en el punto F, propiedades, le colocas un color, y, mostrar rastro, en el punto D, propiedades, le colocas un color, y también, mostrar rastro, y luego, en el punto D, aplastas animación, se van a construir, dos líneas, a la vez, las dos líneas, más bonitas, porque, no son líneas, rectas, ¿si? y de esta manera, puedes construir, las dos líneas, de una, sola, y luego, si quieres, le cambias de colores, para la animación, a mí me salen, dos círculos, tendrías que enviarme, por correo, para ver, Mayerly, si estás haciendo correcto, debería salir, líneas rectas, no círculos, en todo caso, ahora, no sé, si cambie, cambiando la figura, rígida, capaz que si sale, ¿si? capaz que, por la figura, si te puede estar saliendo, entonces, grábale, y me envías, para, revisar, listo, para la última parte, lo que tendría que hacer, es en el punto F, me voy a propiedades, le cambio de color, igual, en el punto D, me voy a propiedades, le cambio de color, y luego, en el punto C, animación, y así, trazo, las dos líneas, de una sola, ¿si? listo, creo que se me está animando, la D también, entonces, por eso, se me repitió, listo, ¿tienen alguna pregunta? si no tienen preguntas, quedaríamos ahí, ¿sí?